Pero de repente te plantean, hagas gimnasia al mismo tiempo. La propuesta de hoy es para esa persona que tiene que bajar quizás 30, 40 kilos, que a nivel abdominal hay realmente un gran volumen, y esa persona va a un gimnasio y se coloca con todo el mundo, y de repente hace este tipo de abdominales, ¿verdad? Trata de subir como puede y bajar, trata haciendo un ejercicio en el que está agrediendo mucho la espalda, la zona cervical, gran parte del ejercicio es con impulso, forzando, pensar en una persona que tiene gran sobrepeso, y ese tipo de ejercicio no podría hacerlo. De repente la ves que está haciendo este tipo de trabajo, las piernas en el aire, en la que la cargan, no la tienen los abdominales, la tiene tu columna, y de repente estás haciendo esto, no podés hacer ese trabajo, menos podés hacer este tipo de ejercicio. Tampoco podés hacer esto, tampoco. Lo podrías hacer, y sí, si lo intentás, a puro esfuerzo y a pura garra, no dudo, mis queridos, que lo harían. Tenés que trabajar abdominales, o, profe, mejor espero a bajar bastante de peso, y cuando no haya tanto volumen, trato de hacer los abdominales. De ninguna manera, vas a trabajar los abdominales desde el primer día que ya estés motivado. Lo que te recomiendo es un tipo de ejercicio más mantenido. Por ejemplo, piernas dobladas. Tratás de apretar las lumbares contra el colchón. Si te pido que apretes las lumbares, tú solo te das cuenta que estás apretando glúteos, y estás tratando de meter un poco la faja. Sentí que apoyaste las lumbares, elevá hombros. Mantenés hombros elevados y contás ocho tiempos. ¿Qué te pido que sientas? Que apretás la columna contra el colchón. Va a ser esa capa muscular la que está haciendo el control. Bajás y, de nuevo, apretás las lumbares, elevás los hombros, mantenés. Tampoco en esta primera etapa hagas los abdominales cortitos, porque estás forzando muy mal el cuello, y en realidad como trabajo no es eficaz. Es más lo que te estás agrediendo que lo que te está beneficiando. Bajo, vuelvo a apoyar lumbares, elevo hombros y mantengo. Cuento ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y abajo. Este tipo de trabajo lo vas a tratar de repetir veinte veces, ¿sí? Y después de realizarlo veinte veces, te sentás, tratás de aflojar hombros, tratás de rotar de un lado al otro. Pero sentíte cómodo con tu postura, tu columna, y después lo vas a volver a repetir. Veinte veces, estás manteniendo ocho tiempos, son unas muy buenas series para empezar a trabajar. Lo que quiero es que en el día a día vayas sintiendo, cuando estás parado, más allá de todo lo que nos falta bajar, que cuando estás parado y querés meter, hay algo que mete y aprieta. Estamos hablando de esas personas que dicen, profe, tengo que bajar cuarenta kilos porque es lo que me planteó el médico. Lo estás haciendo muy bien. El trabajo muscular desde el vamos es importante. Acordate que tú tenés el tejido adiposo y el tejido muscular. No es que uno se chupa al otro y uno cubre al otro. Olvídate de esos disparates que escuches por ahí. El tema es, yo tengo mi tejido muscular, mi faja abdominal. La tengo que fortalecer, sí, con ejercicios específicos. Estás tratando de quemar y atacar esa masa de tejido adiposo acumulado. Son cosas diferentes. No te olvides, y esto tu profesor de educación física te lo va a estar planteando, que las caminatas tratando de superar los 30 minutos es un excelente trabajo para ir atacando también las reservas. Yo te felicito, o sea, si estamos encarando este micro es porque hay mucha gente que nos lo ha planteado. Cuando ven Buendía Uruguay saben que van a tener consejos para hacer bien las cosas y si sabes una cosa, con nosotros vas a llegar lejos.